Pero ahora vamos a hablar, Karen, un amigo de la casa, un campeón panamericano, un palista olímpico, ¿qué más le podemos decir al genio de Juan y Cáceres para recibirlo con honores como se merece a un campeón que ha logrado... Yo creo que ya está conectado desde el medio de la nada con la falta de electricidad. Yo creo que me cuente eso, porque creo que... No importa cómo ganar el campeonato. No sé si... Hola, Juani, ¿cómo estás? Vamos a empezar a saludar primero. ¿Les pasó alguna vez estar en un lugar tan aislado que la electricidad sea reducida, que la conexión sea reducida? Porque a veces cuesta, pero creo que esto supera todo. Juani, bueno, imagino que debe ser muy especial para ustedes por todo el trabajo que han hecho en la conformación del bote nuevo, después de lo que fue el ciclo olímpico pasado, y que llegue en este momento un título tan importante como ser campeones panamericanos, y sobre todo también por cómo se dio hoy la final. Debe ser algo, más allá de que lo van a disfrutar, muy auspicioso para lo que se viene, ¿no? Para ustedes. Sí, sí, tal cual. Es ambicioso y nos... Este título por ahí nos da más fuerza, no nos tenemos que relajar, y tenemos que tomarlo con mucho más impulso para lo que va a ser el clasificatorio olímpico de acá a tres semanas, tenemos una competencia muy importante, y que los cuatro estamos muy convencidos de que queremos lograr la clasificación olímpica, vamos a ir en busca de ese objetivo, y después, bueno, comparándolo con el ciclo anterior, el bote también funciona muy bien, si bien se cambió la distancia, pero nada, por ahí fue también una revancha de lo que fue Toronto en 2015, donde perdimos, porque la perdimos a la medalla en los últimos 50 metros por 300 centésimas, no remamos a nuestro 100%, tuvimos errores en la competencia y lo pagamos caro, fuimos bronce, así que también esto fue como una revancha, ¿no? Y un desquite de lo que fue Toronto. Más allá de lo que fue el título que se va a disfrutar y demás, te veo y los veo muy focalizados también en lo que viene, más allá de que disfrutar esto, y van a disfrutarlo merecidamente, y creo que lo tienen que hacer, veo el equipo como muy mentalizado que su techo todavía está más arriba de lo que vivimos hoy, Juani. Sí, tal cual, tal cual, estamos, creo que todos sabíamos, todos sabemos desde el inicio del año, que el bote que venía a participar acá de los Juegos Panamericanos tenía una competencia sumamente importante a las tres semanas, que es la que teníamos en el Campeonato del Mundo, entonces estamos los cuatro muy enfocados y ya pensando en lo que va a ser el clasificatorio. Creo que eso lo sabíamos muy bien, y nada, ahora ya justamente estamos por empezar a hacer la sesión de gimnasio de ahora a la tarde para empezar la preparación para el Campeonato del Mundo. Bien, fue, lo hemos hablado, pero no tan en profundidad, y no te voy a pedir un mega análisis porque no es el momento, pero ¿sufrieron mucho el cambio, o cómo se produjo el cambio de sumarlo a ese DJA como y a Manu, a Lascano, en lugar del Negro y de Daniel? No, no sé, sufrió, creo que se cambió también la estrategia de competencia, se recortó la distancia, que son 500 metros, entonces por ahí las condiciones de los atletas tenían que ser diferentes, tenían que ser mucho más rápido, más que resistente en esta distancia, y bueno, se fueron haciendo diferentes testeos y por rendimientos individuales también, estos fueron los cuatro seleccionados para estar arriba del bote, ¿no? Creo que más que nada era un tema de condiciones físicas, las que había que cambiar y ser un poco más rápidos. Bien, bien. Hace cuatro años el canotaje argentino le había dado siete medallas a la delegación, una de oro, tres de bronce y tres de plata, hoy arrancaron bárbaro con la medalla de oro ustedes y después con el bronce de las chicas también del K4, y todavía nos queda más por ver, ¿no? Nos queda la competencia individual de Agustín, bueno, el K2 también de Agustín y Manu, y las chicas también. Creo que el canotaje está listo para volver a demostrar que es una disciplina que le puede volver a dar muchas medallas, puede aportarle mucho al medallero argentino, Juani. Sí, creo que sí, que el canotaje constantemente en Argentina viene en una mejora constante, entonces eso es muy bueno para nosotros. Sabemos que las mejoras son mínimas, pero se están viendo en los resultados. Hoy nosotros pudimos ganar el oro, que en Toronto fue bronce, por ahí es algo que se ha mejorado. El K1 de Agustín tiene muchas chances de ser oro, el K2000 también tiene muchas chances. Creo que son botes que se perfilan para pelear la medalla de oro, y creo que Argentina lo tiene. También, como decís, las chicas, Sabrina, el K2 500 de mañana de las chicas, son botes con probabilidad de medallas que seguramente nos van a sorprender y nos van a regalar muchas alegrías para la delegación argentina. Bien. Antes de dejarte ir a la sesión de entrenamiento, antes de que tus compañeros te reten, igual vos sos uno de los mayores. O sos el mayor, ¿no? No, no, no. Gonzalo es el mayor. Ah, Gonzalo. Tenés razón. Es verdad. Es verdad. Gonzalo. Dos cosas importantes. Les voy a pedir que después del clasificatorio, y ojalá que con la clasificación olímpica a Tokio, de alguna forma, más allá de que cada uno es de un lugar diferente, se vengan a disfrutar de una tarde con nosotros en lo que resta del 2019, esa es una invitación. Y la segunda es una pregunta que tal vez para vos puede llegar a ser la más importante de la que te hicimos con Garen. ¿Qué te parece, Daniele, de Rossi para Boca? ¡Oh! ¿Cuál te contesto primero? Primero la de Daniele. No, creo que es un jugadorazo. Bien. La verdad que me da muchas más ganas de ir a la cancha ahora. Bien, ahí va. Creo que sí que voy a ir a verlo, y cuando tenga la oportunidad después del clasificatorio, me encantaría verlo jugar. Es un jugador de unas tremendas características, campeón del mundo. Creo que no siempre se tiene un jugador así de esas características acá en el país. Y lo tenemos que disfrutar todos, ¿no? A todos los hinchas, más allá de que yo sea de Boca, a todos, ¿no? Los de River, los de San Lorenzo Independiente, todos los equipos creo que lo tenemos que disfrutar. y verlo en nuestro fútbol argentino es algo muy bonito. Bien. Y la otra, bueno, es una invitación. Esperemos que se pueda. Sí, sí, sí. Contá con eso, que cuando arranquemos las concentraciones en el 2019, después del clasificatorio, ojalá, ojalá que nos sumemos con el boleto para Tokio, nos sumemos a tu programa, a su programa, y podamos compartir una linda charla. Bien. Juani, te dejo tranqui. Mil gracias por este tiempo y charlar. No queríamos que pase un día tan especial para ustedes. Gastó su electricidad, su baldecito de electricidad en nosotros. Exacto, exacto. Así que tenemos que prometerle algo para cuando venga. ¿Cómo? No, que Karen te decía que gastaste el tiempo de electricidad en charlar con nosotros. Sí, gasté creo que como 10% de batería. Claro, que ya es una locura. Son muy importantes. Exacto. Son muy importantes. Bueno, Juani, la verdad que para nosotros ustedes también lo son.